Tú eres la semilla y yo la tierra, y vienes en primavera Tú eres el camino y yo la llevo, te sigo por donde quiera Llévame en tu piel de hierba buena, dame debente tus caderas Quiero tu amor de luna llena, tu lindo cuerpo de palmera Mariposa que en la brisa va cruzando mi ventana Y me atrapa tu sonrisa tempranito en la mañana Y te cuelas en mis sueños, vas llevándome en tus alas Y me arrastras con tu aliento como un río que no para Y desatas mi desvelo como cielo que no escampa Me derrito como hielo con tu piel dorada Y te sigo en mi silencio, te persigo como el aire Te confieso mis secretos, mientras mi corazón arde Y te plantas a mi lado, como estrellita en la tarde Y te tomo entre mis brazos, eres como un alger Tú eres la semilla y yo la tierra, y vienes en primavera Tú eres el camino y yo la hierva, te sigo por donde quiera Llévame en tu piel de hierbabuena, dame de bien de tus caderas Quiero tu amor de luna llena, tu lindo cuerpo de palmera A la luz de las espermas, me confundo entre tus ganas Y entre mil besos me quemas, como llama que no apaga Y resbalo en tus caricias, me tropiezo en tu mirada Yo te pruebo y tú me envicias, y pierdo la calma Tú eres la semilla y yo la tierra, y vienes en primavera Tú eres el camino y yo la hierva, te sigo por donde quiera Llévame en tu piel de hierbabuena, dame de bien de tus caderas Quiero tu amor de luna llena, tu lindo cuerpo de palmera Y legas como la cigarra, para cantarle a mi alma Y eres como noche clara, a iluminar mi corazón Y te quiero con locura, como no he querido a nadie Y tu amor es mi aventura, agua pura que quiero beber Y sin detener Tú eres la semilla y yo la tierra, y vienes en primavera Tú eres el camino y yo la hierva, te sigo por donde quiera Llegas como la cigarra, para cantarle a mi alma Y vienes como noche clara, a iluminar mi mañana Llévame en tu piel de hierbabuena, dame de bien de tus caderas Quiero tu amor de luna llena, tu lindo cuerpo de palmera Llévame en tu piel de hierbabuena, dame de bien de tus caderas Llévame en tu piel de hierbabuena, dame de bien de tus caderas